En comunicación con el jefe de la Dirección de Prevención de Incendios de la Municipalidad de Asunción, el señor Alejandro Buzó. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, para cumplir con las formalidades realmente. Claro, claro, claro. El paraguayo se destaca mucho por eso, tiene una tragedia e igualmente saluda con un buen día, ¿verdad? ¿Qué mal día en realidad, Alejandro? Sí, en materia de prevención y en materia de resultado final, un mal día porque hubiese sido hasta más agradable hablar de un episodio de incendios con daños materiales y no con la pérdida irreparable de la vida del señor Ortiz, ¿verdad? Categórico. Categórico. Exactamente, eso no tiene remedio. Me permitió expresar las condolencias a sus familiares y es un día tristísimo. Sí, es un día triste para el Paraguay, porque no solamente para la familia y amigos del señor Ortiz, sino que para el Paraguay y todo, ¿verdad? Porque es una institución grande donde están y pudo haber sido Ortiz otro funcionario o más funcionarios, ¿verdad? Porque en realidad estábamos hablando antes de hablar contigo, acá con mi compañero de tareas, Mauricio, y decíamos, en realidad, la prevención es tan importante y no muchas veces para evitar, sino que para mitigar los efectos de un siniestro. Sí, sin duda. Gran parte de realmente lo que se tiene que lamentar es también todo ese nivel especulativo que se tiene en torno a este siniestro, porque todo parece entrar en una suerte de vines y diretes de sospechas con muy pocas certezas. Y eso incluye también a lo que es la cuestión de prevención. Y, sin duda, el tema de prevención es un tema que solamente toma importancia en la generalidad, no a los que trabajamos constantemente en esto, pero para la generalidad de las personas cuando ocurra algo como esto. El resto del tiempo no se invierte en prevención, inclusive la voluntad política tampoco está orientada hacia ahí. Es una cuestión de un país, la prevención no es parte de la agenda pública, no se invierte en este sentido. Entonces, es un camino cuesta arriba, en donde, latimosamente, cuando ocurre algo así, todo el mundo busca explicaciones, pero yo creo que las explicaciones están en cómo se maneja desde diferentes áreas, con la voluntad política también, y también la inversión adecuada en materia de prevención en el día a día, no solamente cuando ocurre un siniestro. Ahí entra la etapa preventiva y también entra esa etapa que mencionaba de mitigación, que en el caso puntual del predio del Tribunal Superior, los propios bomberos detallaban que sus sistemas no estuvieron al 100% operativos. Sí, escuchaba que decía el capitán de bomberos, si bien en cierto existía un reservorio de agua, pero al cortarse la energía eléctrica no podíamos bombear, porque la bomba solamente funciona con energía eléctrica y no estaba sujeta a ningún generador. Entonces, ese tipo de detalles hacen que realmente uno diga, esta institución no tenía las condiciones mínimas de prevención. Escuché también en otros medios que incluso vos estabas diciendo, en julio del año pasado, del 2021, vos ya le habías notificado a esta institución sobre alguna falencia o algo así? Sí, voy a lo que dijiste, no quiero olvidarme, eso me parece muy relevante. Vos hablabas de una cuestión de una mala instalación probablemente de un sistema. Sí. Entonces, ahí ya no hablamos solamente de una inspección, ahí hablamos de una responsabilidad del instalador de los sistemas. Sí, señor. También es parte del proceso de prevención, porque la inspección, y hablamos en puridad, en términos técnicos, la inspección es ocular, la inspección se hace para comprobar que estén los sistemas. Las pruebas operativas, según nuestra normativa, también vinculan a otros actores, como por ejemplo los bomberos. Pero si la instalación está mal hecha o se instaló de manera deficiente, ahí entra otro actor a este escenario que no puede ser no tomado en cuenta, que es justamente quién instala el sistema y las condiciones de instalación. Y sí, lo que mencionaba justamente era el hecho de no funcionar. Y quiero que me permito decir que las dos caras de una moneda. El sistema de incendios de la instalación Lindampe, que es una instalación privada, se utilizó para abastecer de agua en el medio del escenario de control y de extinción de incendios a los bomberos. Quiere decir, al lado funcionó el sistema, pero al lado en el local siniestrado no. Entonces, eso también creo que es un ejemplo claro de cómo estamos en materia de prevención. Y también es un ejemplo claro de que cuando se hacen bien las cosas y se instala bien, funciona. El sistema de reacción que pueden tener los bomberos y las herramientas que pueden tener los bomberos voluntarios. Julio del 2021 se le notifica entonces al Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Ellos reciben eso y contestan? ¿Cómo fue ese paso? Hay que entender el contexto de esa intervención. Nosotros, el año pasado, en un plan, esto no fue una cuestión aislada, en un plan de justamente verificación y notificaciones a instalaciones públicas, que notamos tenían una suerte de distancia con el municipio de materia de prevención donde desde muchos años implementamos esto de empezar a inspeccionar y notificar a diferentes instalaciones públicas. Hablamos de ministerios y secretarías de Estado. Entonces, en ese proceso, también al Tribunal Superior se le genera una notificación habiendo visto que tenía el sistema, se evidenciaron que existían las mangueras, estaban los pintores, estaban los detectores, pero producto de esta intervención de oficio detectamos, no encontramos, de hecho, documentos ingresados en el municipio que nos permitan fiscalizar y analizar, ya no la inspección, el análisis de qué tipo de sistemas tenían, cómo estaban distribuidos, cómo estaban instalados, detalles técnicos, y sobre eso se hace una notificación. Y esa notificación, que desde junio del 2021, ya mostraba no tener respuesta hasta la fecha, de hecho, hasta la fecha del incendimiento del día de ayer no tuvimos respuesta, ya ponía en una situación de infracción administrativa por no haber respondido a un requerimiento municipal. Administrativa, digo, porque habíamos constatado que existían los sistemas. Tal vez hubiese sido la medida si no se constataba la existencia, que fue el caso, por ejemplo, de otras intervenciones, como el ejemplo del caso de IPS, que inclusive solicitamos medidas de urgencia a las instalaciones del Instituto de Previsión Social que obligaron que ellos internamente también tomen otras medidas, inclusive administrativas, que estaban un poco demoradas y empiecen a regularizarse. Pero en el caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral se entregó esa notificación que nunca tuvo respuesta en cuanto a los requerimientos que nosotros hicimos. Y ahí me permito hacer una salvedad que creo que es importante. El tema de prevención es parte de una inspección dentro de un proceso de inspectorías. Lo que salta a la vista con esa intervención que iniciamos nosotros es que pasos previos, que son básicamente sujetos al análisis de otras dependencias, no se habían iniciado, aparentemente. Y eso conlleva, por ejemplo, a la presentación del diseño de obras, qué tipo de obras iban a construir, cuál iba a ser el uso, qué características, qué materiales. Entonces, si ni siquiera, eso se llevó adelante, aparentemente, porque los datos que teníamos hasta ayer y hasta hoy a la mañana, eso igual se sigue buscando, recabando en los archivos, si es que existe realmente o no, es que esos pasos que son iniciales, mucho, mucho antes de hablar de prevención de incendios, jamás se hicieron. O sea que, en realidad, estoy anotando, incluso a medida que estás hablando, se encontraron ciertos vestigios, entonces, de, a ver, un poco, de equipos de prevención de incendios. Ahora bien, no existía ninguna documentación en la Municipalidad de Asunción, lo que motiva la nota esta de julio del 2021. Esa nota, ¿a quién va dirigida? Al Tribunal Superior como institución. Eso se ingresa y, obviamente, internamente, ellos entregan como corresponde, ¿verdad? Esa notificación... En este caso, al presidente Jaime Vestar. O sea, el encabezado, no me adiós. No, el encabezado es a la institución, Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ya, ya. Y entra por mesa de entrada, entra por mesa de entrada y, obviamente, se le envía a los responsables administrativos y de seguridad de la institución, ¿verdad? Suponemos que sí. Ya lo que cada administración haga internamente es imposible para nosotros de darle seguimiento. Imagínate que le demos seguimiento a quién le pasa a quién una notificación internamente en cada institución, ¿verdad? No, no, estoy nomás haciendo, o sea, pensando básicamente en voz alta. Tiene sus, 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 a ver, por sus direcciones donde va a parar finalmente. Entonces, esta, si fuera, si fuera, si fuese respondida esta notificación, ustedes se hubieran constituido hasta el lugar y decir, este sistema funciona, pero necesita, si hay un corte de lujo de energía eléctrica, ser instalado con un transformador para que funcione la bomba. Algo así, ¿verdad? Para eso es al final, esa nota previa a una inspección real dentro de la institución. Lógico, porque vuelvo a mencionar, quizás a veces el tecnicismo aburre, ¿verdad? Es importante que se entienda. No, no, en este caso es importantísimo. La, la inspección, la inspección es ocular, la inspección se realiza de forma ocular, la prueba operativa, inclusive está normado, eso la realizan los propios bomberos que son parte del proceso municipal de inspección. Ojo con eso, los bomberos son parte de ese proceso, no es solamente la inspección de los infectores municipales. Los bomberos voluntarios con sede en asociación son parte de ese proceso. Entonces, cuando no se inicia luego el trámite documental, tampoco se puede tomar intervención, pues se puede convocar a los bomberos dentro de esa formalidad. Y voy a hacer, tratando de llegar al punto que me mencionabas, voy a hacer una salida también. ayer hablando con comandantes del cuerpo de bomberos voluntarios de Paraguay, yo le consultaba si ellos tenían conocimiento de algún tipo de prueba, de algún tipo de revisión unilateral que pudieran haber hecho ellos como cuerpo de bomberos con el Tribunal Superior. Porque también nosotros tenemos en la capital una mala costumbre, pero bueno, entre todo, por lo menos prudente, en donde hay instalaciones que directamente se saltan al municipio, lo cual no está bien, pero recurren a los cuerpos de bomberos y le piden verificaciones. En este caso, me decían los comandantes que ellos no tenían el registro de una intervención por parte de ellos. Como institución, ¿verdad?, donde se haya hecho esto. Que también vamos a volver a hacer la consulta y de hecho una consulta formal para poder anexar esto también al proceso investigativo que estamos llevando adelante y que el cálculo se va a complementar a la investigación que es la formal por parte del Ministerio Público. Pero, es lo que vos decías. Yo hago la inspección, pero si yo no tengo los detalles técnicos, las conexiones, que no se ven a la vista, es decir, el cielo raso no lo puedo desmontar para hacer la inspección para ver la conexión de los detectores, yo no puedo saber qué tipo de bomba, qué tipo de conexión proyectaron, con qué tipo de medidas, con qué tipo, pues no tengo la vista de eso. Categórico. Entonces, eso era realmente un análisis de los sistemas, no la inspección, la inspección se hizo. Y ese análisis yo no lo puedo hacer al no tener los documentos. Y voy a ir un poco más adelante y te voy a dar otro dato. Cuando se presentan los documentos al municipio de obras, se presenta también por un profesional competente que se tiene que firmar el proyecto del sistema de prevención. Ese sistema se analiza en una unidad que está en la dirección de obras particulares para que ellos puedan chequear si es lo que se está proyectando reúne las condiciones para el tipo de instalación y para el uso que se le va a dar. Entonces, si no se decidieron tampoco esos pasos o no se fue dirigente, pues no tenemos con nosotros los documentos que nos digan que sí se decidieron esos pasos. Estamos hablando de una inspección meramente ocular sin ningún análisis que sustente la inspección, lo cual es lo que se le requirió. vimos que había presencia de sistemas, tenían las mangueras, tenían sistemas de detección, pero era imposible determinar las características o cómo se proyectó para esa obra si no teníamos ningún tipo de documento, que fue lo que se le notifica a ellos. Pero vuelvo, porque necesito hacer hincapié en eso, a que hubo pasos previos que hasta ahora no estamos encontrando que eran insalvables mucho antes de llegar al proceso de fiscalización de prevención de incendios. Correctísimo. Hace poco acá nosotros estamos, este medio de comunicaciones vecino del Poder Judicial estamos a tres cuadras de ellos y hace como un mes ellos hicieron un simulacro de incendios justamente y lo que hicieron fue evacuarle a todos los funcionarios, estuvieron un grupo de bomberos, etcétera, etcétera, acompañando. O sea, eso está en un manual entonces, a ver, un poco rubricado o consensuado con la municipalidad y los bomberos. Ese tipo de documentos es lo que faltaría entonces en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. No sabemos si existen, yo no digo que no existan, pero al momento que no son presentados yo no puedo suponer que están ahí y aparte, como voy a decir, el proceso de capacitación y entrenamiento del personal es una responsabilidad de cada administrador de una instalación. Nosotros empezamos a tratar de promover esto a nivel municipal desde el año pasado y llevamos seis simulacros hechos en capital, incluyendo el propio edificio municipal con sus dos en roca que hace un poco más de un mes y medio hicimos el primer simulacro de hecho en la municipalidad donde evacuamos más de 1.600 personas en un día hábil en horario laboral. Sí, sí. Entonces, es una cuestión también para poner un poco en el capete y en el debate que se tiene que hacer esto. Sí, definitivamente. Es una responsabilidad que tienen los dueños de locales y también los administradores de instalaciones públicas. Categórico. ¿Qué tal Alejandro? Mauricio Alejarrada te saluda. Cuando mencionabas respecto a las primeras pericias que son meramente oculares, vos mencionabas que hay cuestiones que no se pueden ver como el cielo raso y demás. Esta, podemos decir, estos elementos no se detallan en los planos pero que son aprobados por la municipalidad. Es justamente eso. Se deben detallar los planos. Pero no tener los planos a la vista sobre que yo haga una inspección que no sea meramente ocular si no tenga un documento respaldatorio que me garantice que eso lo estoy inspeccionando fue lo que se aprobó. Claro, lo que Mauricio pregunta es, o sea, una construcción no debe de estar habilitada por la municipalidad y los planos lo tiene, o este sector no está o lo ni siquiera aprobado por la municipalidad. Es que nosotros no tenemos el área técnica y hay que hacer una división a ver. Por un lado ciertamente el municipio tiene que habilitar pero por otro lado está la responsabilidad de cualquier persona, cualquier instalación de comunicada al municipio que va a construir. O sea, no es nomás que yo hoy empiezo a construir mi casa, construir un edificio y no la quiso a nadie esperando que alguna vez me controle. Entonces, también tomaron con un poco de mayor madurez las responsabilidades que también son subsidiarias hacia los propietarios administradores. Yo no puedo nomás construir a mi ancha finalizada de la autoridad competente esperando que alguna vez alguien me denuncie. Esa locura. Categórico. Y más si se trata de una institución que alberga no sé cuántos funcionarios. Repito, en realidad la familia paraguaya y el paraguaya están enlutados por una persona que falleció pero pudieron haber sido no sé 10, 20, 100 personas ¿verdad? O sea, porque además la ferocidad con que se propagó el fuego fue tremendo. El tema de, o sea, eso es otra vez también técnico ¿verdad? el tema de las baterías con litio ¿eso no es explosivo? Sí, son, el litio es un material que de hecho está en el teléfono celular cada uno de nosotros las baterías son de litio y es un material sumamente agresivo en cuanto a su reacción por eso inclusive ustedes pueden buscar una cuestión que yo estoy inventando que la deformidad de las baterías cuando empiezan a engordar a ensancharse obliga a que vos cambies de la batería porque puede ser que se esté generando una reacción interna que provoque una estallida o una explosión lógicamente a la medida del tamaño de la batería o algún tipo de generación de fuego producto de los químicos que tiene dentro entonces en base a lo que nosotros escuchamos porque tampoco tenemos un documento de declaración de contenido del depósito a la vista se habla de 16.000 baterías de litio que acompañaban las 8.000 urnas electrónicas que aparentemente estaban depositadas en parte de ese depósito y eso podría explicar en alguna medida la velocidad de combustión y de propagación del fuego en tan corto tiempo y que haya afectado con esa agresividad toda la instalación porque la referencia que nos hacían muchos funcionarios es que todo el depósito con sus tres niveles ya estaba totalmente en llama en un periodo muy corto de tiempo eso también explicaría como en un depósito una persona no puede no puede escapar por la velocidad o por la combustión que generó o que genera el fuego pero no es que el litio sí o sí tiene que explotar por ejemplo no, no este litio va a explotar de por sí tiene que tener algún tipo de elemento acción externa o inducida algún tipo de falla las baterías pueden tener fallas también de fábrica que origine esto pero ponerle que rellenta o reacciona una batería difícilmente va a ser que reaccione las 16.000 baterías salvo que se genere un incendio y ese incendio vaya propagándose que es otro escenario hablamos de que 16.000 baterías explotaron al mismo tiempo también es impensable salvo que se haya provocado el incendio cosa que tampoco se puede determinar ahora y lo otro que nos decían que yo creo que tiene que formar parte también de la investigación del Ministerio Público nos decían algunos funcionarios que hubo gente que vio que el señor Ortiz volvió a ingresar se cruzaron con él inclusive en la escalera mientras gente descendía él ascendía hacia el nivel superior que es donde lastimosamente pierde la vida ya probablemente en busca de algún objeto personal o algo así tal vez pues eso no sabría decirte pero sería lamentable que haya sido por esto pero es una de las causas más comunes de hecho de fatalidad en incendio el humo y el volver a ingresar a un local que estaba consumido en llamas claro porque el humo ahí no te deja ya respirarte muchas veces le desmaya a la gente y bueno y ahí es consumida por el fuego ustedes van a acompañar el trabajo de remoción de peritaje desde la municipalidad o eso escapa a las funciones del municipio el trabajo de remoción es ya parte de lo que sería el tribunal superior ya están a cargo de remover los escombros y de hecho hasta donde sea hoy de hecho no se deberían remover los escombros porque es parte de un escenario de investigación de un fiscal de un fiscal de hecho no se debería de tocar nada porque ese escenario no se puede seguir contaminando más allá de lo que fue la intervención de bomberos del día de ayer para que la fiscalía haga una pericia como corresponde y la pericia sí pero la lleva adelante el ministerio público obliga de hacer una pericia desapasionada a lo político para poder encontrar realmente el motivo que es que nos incendia sí vos sabés que coincidimos plenamente en eso en los términos que acabas de sostener porque en realidad era preocuparse por las elecciones por esto porque la lucha porque y había una familia enlutada o sea lo último que se acordaron los políticos fue eso y eso realmente duele y lastima más aún verdad algo más Alejandro que quieras referir que no te preguntamos y que sea importante de resaltar yo creo que es importante resaltar que este tipo de eventos que nos generan una cuestión reactiva lastimosamente no están en la agenda pública no son una prioridad lo que trabajamos en prevención parecemos y es muy frustrante porque cuando ocurre el incendio todo el mundo habla de prevención y el resto del día y de los días donde no ocurre nada pareciera que nadie invierte no hay una voluntad hablo a nivel país no solo capital no tenemos esa suerte característica de invertir y que la agenda pública tenga ese componente de prevención eso se puede ver directamente en la inversión de infraestructura que se tiene justamente en las edificaciones en todo el país no está ese componente como corresponde y yo creo que necesitamos un cambio de mentalidad si nosotros vemos que este tipo de situaciones que se repiten y que se van a seguir repitiendo porque cuando hablamos de ciudades cuando hablamos de lugares donde haya personas habitando el riesgo de que se provoca un incendio es real entonces lo que se tiene que buscar es que los efectos del fuego logren ser mínimos se logre reducir ese efecto está controlable y que haya el menor daño tanto en vidas como en pérdidas materiales posibles pero si no hay voluntad política no hay un cambio de conciencia solamente reaccionamos cuando ocurre un episodio de incendios estamos muy lejos de llegar a ese punto si si y esta vez digamos bueno la suerte no la tiene la familia de Ortiz de Ortiz de Aníbal pero pero pudo haber sido fácilmente otro de Códolaños por la cantidad de funcionarios que tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral muchísimas gracias Alejandro y vamos a ir charlando y molestándote por favor no, no, es molestión estoy hablando de los gobiernos te informó PBS Radio TV Digital Alejandro Abuso jefe de la dirección de prevención de incendios de la municipalidad incendios de la municipalidad de Asunción